pero qué cosas tan tontas pasan en los aeropuertos no porque tú estás ahí pinche calor que está haciendo ahorita y no puedes bajar la ventanilla wey han bajado la ventanilla de un avión no se puede bajar para que chingados las ponen los hombres cuántos productos recolectamos en una hora a ver díganme un hombre que ha ido al súper cuando se nos ha ido dos dos una tecate y unos chetos y con la panza empujas el carrito y todo ese pensamiento que tienes aquí en la cabeza todo el tiempo en el súper ay dónde estarán los niños no 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 santo lo que me traje antes de comprarle a mi esposa un tiner y no 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 sea mejor que si me hubiera muerto ahí y me hacen la autopsia de lo que me sacan abren otro oxxo wey ya se les ven las caras también unas unas señoras y todas estarían su cubrebocas y les digo quítenselo ay no mames pónganselo no mames 38 metros para llegar al empire state y no llegué cabrón la pinche bolita se movía para allá yo para acá me hacía pendejo me atropecé con un carrito de hot dogs le pegó un pinche negrito no 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 salí a la puerta del metro insurgentes cabrón todos de aquí de este lado de la ciudad de donde toluca que bonito esto look toluca me encanta ya sus este muy bonito sus cocas light el choizo para dentro de ocho días van a abrir una fábrica pocos sitios pocos mundos poco espacio infonaví entonces de pronto entras al pinche pasillo de pan bimbo wey y están ahí las pinches mandragón y sólo las puedes combatir a los tazos con pan bimbo integral madres cabrón y yo quiero agradecer en especial al número uno el número uno que es el público de esta noche gracias muy amables buenas noches gracias